Madrid se encuentra en pleno bullicio de la Mercedes-Benz Fashion Week donde diseñadores, modelos, influencers, hitboys y todos los amantes de la moda se dan cita año tras año. Y uno de los que nunca falla es Pelayo Díaz que aterrizó en Enifema casi directamente desde París donde estuvo asistiendo a varios desfiles durante la semana de la moda masculina y también la semana de la alta costura. El estilista ahora reconvertido en influencer ha aprovechado la ocasión para actualizar sobre actual situación personal y profesional. El asturiano reconoce que, pese a no estar en televisión, su carrera profesional es un auténtico torbellino que le lleva de aquí para allá. Superado ya el drama que supuso el fin de la emisión de Cámbiame, Pelayo Díaz asegura que tiene sobre la mesa varios proyectos televisivos pero que, en estos momentos no me está convenciendo ninguno al 100%, así que prefiere dedicarse más a la moda. David Delfín y Pelayo Díaz saludando tras su desfile de Madrid Fashion Week 2014 durante unas fechas tan señaladas como es la MBFW de Madrid es imposible no recordar a David Delfín, el diseñador español que año tras año presentaba sobre esa misma pasarela sus creaciones. A escasos meses de cumplirse los dos años desde su fallecimiento, Díaz reconoce que se acuerda de él pero no sólo cuando vuelve a lugares tan significativos sino también en su día a día. Creo que realmente no necesito una Fashion Week. Para acordarme de David, yo me acuerdo de David todos los días, reconocía, es muy triste y es así, todos los grandes nos van a ir dejando, decía también en referencia a Bimba Bosé y al recién fallecido Elio Berjanger. Una vida personal plena pero más allá de los recuerdos, el presente de Pelayo Díaz no puede ser más pleno. Con una vida profesional bastante ferviente, en el terreno sentimental se encuentra mejor que nunca. El pasado mes de septiembre se dio el es y, quiero con Andy MC Dobsay en una boda de cuento y desde entonces su vida de casado lo sigue siendo, es que la vida de casada es mucho mejor que la vida de soltero, confiesa, Andy. Me da mucha estabilidad y es muy tranquilo, Pelayo Díaz y Andy MC Dobsay, presumiendo de sus anillos de casados en la alfombra roja de los premios Vanity Fair 2018. Felices el uno con el otro, por ahora no entra en sus planes ampliar la familia. Aunque, si lo hemos planeado, reconoce en relación a tener hijos con su ahora marido, no hay nada claro. En ocasiones anteriores sí que había manifestado su deseo de convertirse en padre pero su situación económica no era la más favorable para llevar a cabo porque reconoce que es un proceso bastante costoso. Eso sí, en el momento en el que se produzca, no dudará en compartirlo con la prensa, tal y como él mismo ha asegurado. ¡Gracias!